A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos Bueno, aquí estamos, ya al pie de la capilla de Guadalupe Allá va a ver Nacinda llegando hasta donde está La imagen de la Virgen de Guadalupe El Indio Juan Diego Y aquí sí, sopla un aire fresco, sabroso Ahora ya está ya descansando Bueno, así, ay, cuánto, me he cansado Pero solo todo sea por llevarles estas imágenes a ustedes Que son nuestra razón En nuestro canal Nicaragua 1, al descubierto Estamos desde La Bruta de Guadalupe En el municipio de Mozonte Ahora les vamos a presentar Desde el pie de lo alto Bueno, voy a... Aquí tenemos más imágenes Aquí tenemos más imágenes Aquí tenemos más imágenes La Bruta de Guadalupe Un lugar para la meditación, para la meditación, para la oración Para estar más cerca de Dios Para pedir, para que nos sale, sane de los males Que aquejan al mundo en estos tiempos de COVID-19 Vamos a ver por acá Desde arriba Para allá observamos la cúpula del templo católico de Mozonte Su vivienda Por allá tenemos los cerros de Guadalupe Por allá tenemos los cerros de Guadalupe La calle de Mozonte Qué belleza de vista, qué belleza de lugar Quiere hacer turismo Quiere subir estas cien y pico de gradas Que hay que escalar para llegar a la cúspide En la Bruta de Guadalupe en Mozonte Bueno, lo invito para que venga Solo llega a la ciudad de Ocotal De ahí agarra un taxi 15 Córdoba desde Ocotal Hasta Mozonte La carrera del taxi son interlocales Es decir, estos taxis vienen cubriendo la ruta Ocotal-Mozonte Mozonte-Ocotal Y por 15 Córdoba lo traen hasta acá A Mozonte Desde Ocotal a Mozonte Miren qué baratísimo Viene usted, hace turismo Conoce más de nuestros pueblos al norte de Nicaragua Conoce sobre la cultura indígena Conoce sobre la forma de gobierno Que tienen los pueblos indígenas En especial el pueblo indígena de Mozonte Ahí vamos Miren, yo voy apenas bajando las gradas Y la de Nacir ya está adelante Espero que Les guste este video Lo compartan Nos den un like Porque estamos también preparando otros videos De Pueblo Nuevo De Palacagüina De Telpaneca De San Juan de Río Coco De San Fernando De Jalapa De El Jícaro De Murra De todos estos pueblos Y también vamos a hacer videos Próximamente Del campo Las actividades agrícolas Las actividades ganaderas Y no crean que el campo es como antes Ahora usted llega a una comunidad Y hay familias que siembran la tierra Hay familias que tienen su pulpería Muy bien abastecida Hay En las comunidades Hay talleres de reparación de motos Hay talleres de elaboración de pan O sea, se ha avanzado bastante Han avanzado Han tomado otros Oficios Para mejorar el ingreso De las familias en el campo Pero Déjeme decir Las familias también Continúan Labrando la tierra Continúan sembrando los granos básicos Continúan creando ganado Creando cerdo Creando gallina Ese es el sustento De las comunidades Alimentos que son producidos Con mucha dedicación Para mejorar ellos Su dieta De alimenticia Pero también Para llevar a las ciudades Para que los que trabajamos En otras áreas En las ciudades Tengamos Tengamos Y la dicha De contar con esos Alimentos Que son netamente De el campo Vamos a bajar ya Hasta la calle Para hacer un recorrido Ahí por la calle Central de Mozonte Y llevarles Las imágenes En este último recorrido Que el día de hoy Hacemos Por el pueblo indígena De Mozonte ¿Saben cuántas gradas hay? 131 gradas Miren el esfuerzo que hice Para llevarles a ustedes Este video De la ruta De Guadalupe Ubicada En el pueblo De Mozonte Ahora vamos a hacer un recorrido Por las calles Aquí hay gente Que ya está acostumbrada A bajar Y a subir Esta es la pulpería vida Imaginen que la Benazir Va cansada ¿Cómo diré yo? Vamos a Ubicarnos por acá Para llevarles Las imágenes Mozonte En una de sus calles Se vende de artesanía ¿Qué pasó, Chele? ¿Qué pasó, Chele? ¿Cómo estás? ¿Vos estás acostumbrado A vivir a las gradas? Fíjate que en la mañana De vez en cuando Me las tiran Para mantener La circulación De la sangre salvaje ¿Y nunca las has contado? Como 130 y piquitos Ajá Por ahí va Buena penitencia La que les puso El padre A ustedes Pero no la cumplimos No, ¿verdad? Para fornicar Es que la ocupan ahí ¿Cómo vas a creerla? Sí, hombre Está abandonada Solo de diciembre Para los 12 Para los 12 de diciembre Es decir El resto del año No le ponen mucha mente Pues andamos por acá Por tu pueblo Gracias Haciendo este bonito video Está bueno, machado Correcto Vamos a ir a seguir Va pues a chale Gracias Por acá Bueno, aquí vamos por las calles de Mozonte Miren que es un pueblo tranquilo Calmo Miren, ahí es el rótulo Pueblo indígena de Mozonte Pueblo indígena Ah, aquella casa que se ve allá verde Ahí es la casa donde despacha el gobierno indígena de Mozonte Aquí está el gobierno municipal Verdad que está regido por un alcalde En el pueblo indígena de Mozonte También tienen su propia forma de gobierno Con un presidente Y una alcaldesa de Vara, le dicen ellos Que es seleccionada entre ellos y la persona mayor Es la alcaldesa de Vara Y después entre los mayores y los menores Ellos escogen la junta directiva Se llama junta directiva del pueblo indígena de Mozonte Son bonitas las historias De acá De Mozonte Adiós Su pueblo indígena Y como les digo, su gente Hay bonitas casas Casas construidas De adobe Es el material Que se utiliza en la mayor parte De los pueblos del norte de Nicaragua Del departamento de Nueva Cebolla Aunque hay muchas casas ahora Construidas a base de cemento y hierro Pero En su inmensa mayoría Son tierras de De adobe Vean, ahí está el adobe Aquí vamos ya llegando Vamos avanzando Esta es la calle Central de Mozonte Por allá está Funciona un taller de banistería También hacen muebles Además de la artesanía Elaboran muebles Aquí en esta Localidad Que vamos avanzando Ya vamos llegando al final Adiós A la parte oeste de Mozonte A la parte este Y aquí ya casi vamos Acercándonos al parque municipal Donde Iniciamos Con este recorrido Por El pueblo indígena de Mozonte Ahí está La tapintería Bisto Un salón de belleza Allá está Bien, adiós no Quién es Salón de belleza. No sé, aquí están todos los servicios. La Casa Celeste es el centro de salud. El municipio. En las comunidades hay puestos de salud. Muchas comunidades tienen. El municipio de Morzón. Y aquí ya vamos llegando, vamos acercándonos al final. De este video que hemos compartido con ustedes en el día de hoy. A través de nuestro canal en YouTube Nicaragua 1 al descubierto. Y desde Morzonte. Para todos ustedes. Nos estamos despidiendo. Con el acompañamiento siempre de Benazir. Ahí llegamos ya al centro de la ciudad. Las imágenes del templo parroquial. Allá al fondo se ve la barda del parque municipal. El edificio de la alcaldía. Casa viviendas de aquí de la localidad. El centro de salud. Y por allá de donde venimos. Allá al fondo se nota. ¿Verdad? Las cúspides de la gruta de Guadalupe. Esperamos disfruten de nuestro video. De nuestras imágenes. Y siempre estén en nuestra sintonía. Nicaragua 1 al descubierto. Para que continuemos. Con ustedes. La compañía de ustedes. Descubriendo Nicaragua. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Adiós.